de este interesante y esperamos esclarecedor y enriquecedor evento organizado por Acción contra el Hambre en conjunto con el Grupo de Trabajo para los Refugiados y Migrantes, el GTRM. Ahora bien, no quisiera iniciar sin saludar a los representantes del GTRM, a los representantes de las instituciones que conforman la Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria, a los representantes de las agencias de las Naciones Unidas, a los representantes de la cooperación internacional, de las universidades, del Ministerio de Salud, a los colegas que nos acompañan en la transmisión del Zoom, así como a los participantes que nos acompañan en la transmisión de las redes sociales. Asimismo, quisiera hacer extensivo el cordial y fraterno saludo de América Arias, directora país de Acción contra el Hambre, quien ha tenido a bien encargarme realizar unas breves palabras de bienvenida para el presente evento. Ahora, habiendo mencionado esto, paso a presentarme. Les saluda Guillermo Arias, formo parte de Acción contra el Hambre, y además de presentarles estas breves palabras de bienvenida, tengo el agrado de fungir como moderador para el presente evento, el cual se denomina Situación Socioeconómica de la Población Refugiada Inmigrante Venezolana en Lima Metropolitana, antes, durante y después de la pandemia de la COVID-19 en el Perú. El objetivo, no solo socializar y aportar información clave y enriquecedora, sino también invitarnos a cada uno de nosotros desde nuestras posiciones a reflexionar acerca de la situación social y económica que nuestra población de interés, migrantes y refugiados, han venido y vienen atravesando en los últimos años. Es así que desde Acción contra el Hambre estamos comprometidos y hemos venido trabajando por la integración de la población refugiada y migrante desde el año 2019, no solo desde un enfoque humanitario, sino también con un enfoque de integración e inclusión en nuestra comunidad de acogida que nos permita pensar y tomar acciones a mediano y a largo plazo, razón por la cual hemos tenido a bien desde la organización generar este estudio situacional que nos permita tomar decisiones en base a hechos y a datos concretos, identificando si se quiere y atendiendo también esta interseccionalidad de las necesidades de los migrantes y refugiados. Hablamos de temas relativos a la nutrición, a la seguridad alimentaria, al acceso a la salud, al acceso a medios de vida que sean sostenibles y dignos y que efectivamente estén al alcance de la población refugiada e inmigrante. Esto con el objetivo de poder potenciar el trabajo realizado y seguir abogando para que sea el mismo migrante y el refugiado quien pueda reconocer sus capacidades, pueda volver a identificar todo su potencial y recuperar esta fortaleza que muchas veces uno como migrante necesita para redefinirse y encontrar un nuevo horizonte, si se quiere un nuevo futuro donde integrarse en una sociedad diferente, pero que siempre ha estado con las puertas abiertas para acogerlos, como es la sociedad peruana. Una sociedad que sabe lo que es ser migrante, que sabe lo que es el choque cultural, que sabe lo que es ser migrante y encontrarse en un país ajeno, sin redes de apoyo, e incorporarse e integrarse a través de su propio esfuerzo, fortaleza y habilidades. Una sociedad que es un mix de culturas y que se enorgullece en serlo. Y que siempre ha estado dispuesta en acompañarnos a nosotros, las organizaciones, en este proceso de fortalecimiento e integración. Es así que, sin ánimos de extenderme mucho más, paso a comentarles brevemente la agenda del evento. A continuación, nos acompañará Alejandro Vargas, coordinador técnico y de calidad de Acción contra el Hambre, quien nos presentará el estudio situacional de la situación socioeconómica de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en Lima Metropolitana para los años 2019, 2021 y 2022. Seguidamente, contaremos con la participación de un panel de expertos, conformados por Purvi Patel, oficial de Medios de Vida e Inclusión Financiera, de la Agencia de la ONU para los Refugiados, el ACNUR. Del doctor Hernán Rodríguez, asesor internacional en Sistema de Salud de la Organización Panamericana de Salud, la OPS. De la doctora Lena Arias, oficial de Nutrición de Seguridad Alimentaria del Programa Mundial de Alimentos, del PMA. A continuación, contaremos también con un espacio de comentarios y de preguntas, el cual trataremos de hacer lo más dinámico y accesible posible, incorporando todas las preguntas que nos hagan llegar. Razón por la cual, desde ya, los invitamos a hacernos llegar todas sus preguntas por la caja de comentarios del Zoom, como de las redes sociales por las cuales se están viendo. Y, finalmente, contaremos con palabras de clausura de la doctora María Antonia Mazana, embajadora y directora general de las comunidades peruanas en el exterior y asuntos consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, es así que doy pase a Alejandro. Adelante, Alejandro. Sí, mis disculpas, tengo un problema tecnológico. Creo que antes ingresaría del GTRM Camila Celis y Miguel Urquía. Vale, pues, muchas gracias por esta invitación. Y, primero que todo, pues, agradecerle a Alejandro Vargas y a todo el equipo de Acción contra el Hambre por la invitación a Miguel y a mí, como coordinadores del GTRM, a inaugurar este evento. Realmente nos sentimos, pues, muy complacidos y muy contentos de estar aquí acompañándoles esta tarde. Pues, además, porque creo que vale la pena resaltar el esfuerzo que ha venido haciendo Acción contra el Hambre, que por segundo año consecutivo realiza este estudio multisectorial en personas refugiadas migrantes venezolanas en Lima metropolitana y, pues, que es la base también de la conversación que se tendrá esta tarde sobre la situación socioeconómica de la población refugiada y migrante en la ciudad. Y, bueno, y también, digamos, creo que es una oportunidad, pues, para analizar que varios de las organizaciones que hacen parte del GTRM, pues, venimos trabajando de la mano desde 2018, cuando se oficializa, digamos, la creación de una plataforma nacional dedicada a la coordinación de la respuesta a las personas refugiadas inmigrantes venezolanas en el Perú, que es el grupo de trabajo para refugiados inmigrantes en el cual, digamos, hacemos parte muchas, digamos, de las organizaciones que trabajan día a día en favor, digamos, de esta población. Y, bueno, y como saben, esto fue siguiendo el llamado del Secretario General de las Naciones Unidas frente a los flujos mixtos que se venían dando, saliendo, digamos, de Venezuela hacia países de la región. Varias organizaciones también, pues, vienen trabajando ya desde hace mucho más tiempo, digamos, en el país, incluyendo y dando apoyo a la comunidad venezolana que estaba llegando poco a poco, pero, pues, digamos, de manera sostenida al Perú. Entre 2018 y 2019, además, pues, vimos como el mayor flujo de personas venezolanas llegando al Perú. El mayor reto que enfrentamos, digamos, en ese momento fue el volumen de ingresos, especialmente antes, digamos, de la entrada en vigencia de lo que fue el requisito de visa humanitaria que se impuso en el país para el ingreso regular. Entonces, pues, vimos como las necesidades empezaron a aumentar y eran bastante grandes, principalmente en sectores vinculados con el tema de necesidades básicas, pero también con los temas, digamos, de protección, alojamiento, agua, saneamiento, higiene, transporte humanitario, seguridad alimentaria, salud y nutrición, educación e integración. Y, bueno, las personas que estaban llegando, pues, necesitaban acceso a todos estos servicios y derechos y lo que se observó es que estaban llegando las personas también más vulnerables, a diferencia de aquellos primeros flujos de los primeros años de estos movimientos que se dieron con anterioridad. Incluso, digamos, en enero del 2020, un artículo de Los Ángeles Times hacía, digamos, como relación de que esos primeros flujos de población refugial, digamos, migrante, estaba más cercana a una clase media con mayores recursos y según, digamos, ha ido, digamos, pasando el tiempo, pues, lo que hemos visto también es que las personas refugiadas inmigrantes venezolanas se han visto forzadas a salir de Venezuela con mayores también vulnerabilidades. Estas personas llegaron a Perú con estas grandes necesidades, cuando ya no tenían, digamos, otra solución y el país los recibió con gran solidaridad. Sin embargo, Perú también enfrenta retos y problemas estructurales y también dentro de sus comunidades de acogida se experimenta una grande vulnerabilidad multidimensional. La economía, pues, ya era altamente informal y había gran competencia por vacantes en las escuelas ubicadas en los distritos más vulnerables y donde se sentó, digamos, esta población, pues, también, digamos, como que continúan las necesidades tanto de la población venezolana como de la comunidad, digamos, de acogida en algunos temas y sectores. Pues, ya habían problemas con el acceso a servicios de salud y competencia en temas de medios de vida. Para 2019, había, digamos, también algunos, o se identificaban, digamos, algunos problemas de discriminación y xenofobia que fueron politizados y problemas de estereotipos y generalización. Estos son, digamos, como algunos de los temas base que se identifican, pero donde creo que todos hemos aportado para ir avanzando y responder y encontrar soluciones en esta línea. Y doy paso aquí a la colega Miguel para continuar con esta intervención. Sí, muchas gracias Camila y muchas gracias colegas por la invitación. Un poco siguiendo la línea de que ha empezado Camila, esta pequeña descripción del contexto, cómo ha ido evolucionando el contexto de los refugiados inmigrantes venezolanos en los últimos años, cabe recalcar que a partir de 2019 ya se empezó a pedir la visa humanitaria y esto tuvo un impacto en los refugiados inmigrantes venezolanos porque hizo que, en cierto modo, ya no pudieran entrar con tanta frecuencia o en tan grandes números de manera regular. Tuvieron que empezar de manera irregular porque muchos de ellos no tenían acceso a esta visa humanitaria, no podían acceder a ella. Entonces esto les añadió una capa más de vulnerabilidad a las personas refugiadas inmigrantes porque al no poder regularizar o documentar su estancia en el país, pues tenían mayores para acceder a empleo decente, a asma de salud, a educación, abrir una cuenta bancaria y a muchos otros temas más. En 2020 la situación se empeoró todavía más. Como sabemos, en aquella época empezó la pandemia de COVID-19. El Perú sufrió muchísimo por esta pandemia. Ya sabemos que tuvo una de las mayores tasas de mortalidad por habitantes del mundo y para luchar precisamente contra la pandemia se cerraron las fronteras terrestres, lo cual pues hizo que los refugiados inmigrantes de Venezuela, que seguían llegando, esta vez ya pues se veían abocados a entrar de manera irregular. Además, como sabemos, por el COVID se contrajo la economía y se perdieron muchos empleos. Esta situación afectó especialmente a los más vulnerables, las personas refugiadas inmigrantes de Venezuela y sus comunidades de acogida. Los socios del GTRM también adaptamos nuestra respuesta conjunta y el gobierno creó nuevas alternativas de regularización migratoria. En 2022 ya comenzábamos a salir poco a poco de la pandemia. Ya sentíamos que la situación estaba cambiando, pero otros retos nos han impactado. La guerra en Ucrania, el incremento de la inflación que está siendo, por un lado, causado por esta guerra y por otras situaciones, está reduciendo en gran manera la capacidad adquisitiva de las personas más vulnerables. Así que realmente están siendo y continúan siendo unos tiempos súper retadores en los que estamos todos trabajando juntos. Del 1.300.000 personas refugiadas inmigrantes venezolanas que viven en Perú hoy en día, alrededor de un millón viven en Lima, Metropolitana y Callao. Esto hace de Lima la ciudad del mundo con más refugiados inmigrantes venezolanos y la tercera ciudad del mundo en población venezolana después de Caracas y Maracaibo, ambas en Venezuela. Producir información sobre las necesidades y las dificultades que enfrentan los refugiados inmigrantes de Venezuela es esencial para que podamos comprender, explicar y enfrentar los retos que sufren y tener una respuesta conjunta. Así que agradecemos a Acción contra el Hambre por este estudio multisectorial y tantos estudios que han realizado en el pasado. Este evento que tenemos ahora es una oportunidad para reflexionar sobre cómo ha evolucionado la situación socioeconómica de las personas refugiadas inmigrantes de Venezuela que viven en Lima y que podamos conjuntamente ver cómo tomar unas decisiones basadas en la evidencia, que al final es una manera de crear una respuesta más estratégica y más integral. Así que muchas gracias colegas, muchas gracias a Acción contra el Hambre por este estudio y por este evento y estamos encantados de estar aquí. Gracias. Muchas gracias Camila, Miguel, por sus interesantes aportes desde una mirada más macro, integral, propia del grupo de trabajo de migrantes y refugiados. A continuación de un paso a Alejandro Vargas. Adelante Alejandro. Muchas gracias Guillermo. Muchas gracias Guillermo. Por favor, ¿me podrían indicar si se está proyectando la pantalla? No se ve. ¿Todo bien, no? Sí, se ve perfecto. Ok, muchas gracias. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. En primer lugar, agradecerles por darse el tiempo de participar en este evento y darnos la oportunidad de compartir estos estudios que han sido realizados por Acción contra el Hambre. La presentación se titula Situación económica de la población refugiada inmigrante venezolana en Lima Metropolitana, tanto antes y durante la pandemia de la COVID-19. Esta presentación tiene estos siguientes apartados. Haré una muy breve descripción del contexto general de la migración venezolana en Perú. Ya Camila y Miguel han hecho una descripción bastante completa, así que voy a pasar rápidamente esa parte. Luego también de una manera muy breve la estrategia de actuación que tiene Acción contra el Hambre con respecto a la atención de la movilidad humana de hermanos venezolanos. Aspectos generales de los estudios realizados. Los principales resultados, conclusiones y algunas recomendaciones. Respecto del contexto, sabemos que aproximadamente 6 millones de hermanos venezolanos abandonaron su país en los últimos años. En el caso específico de Perú, como sabemos, somos el segundo país receptor de migrantes venezolanos. Tenemos actualmente 1.3 millones. Esto, el momento del año en el cual fue el quiebre del ingreso de hermanos venezolanos fue en el año 2016. Hasta el año 2000 teníamos 700 venezolanos en territorio peruano. En el 2015 habían 4.700 venezolanos. Y en el año 2017 se incrementa de 4.700 a 27.000. Y luego, y en los siguientes años, el crecimiento es exponencial hasta tener una población actual de 1.3 millones en nuestro territorio. También comentar que todavía se mantiene el ingreso de la población migrante venezolana al país. En datos de enero, señalado por migraciones, los hermanos venezolanos vienen usualmente de Venezuela, de Colombia y de Ecuador. Y aproximadamente, de Venezuela, un 30% aproximadamente. Y la diferencia, otra población importante de Colombia y un porcentaje menor, como del 25% de Ecuador. Pero también lo interesante es que el 40% de esta población que ingresa tiene como destino Chile. Esto a información de enero de este año. A la vez, comentar que las estimaciones señalan que aproximadamente el ingreso es de 1.200 personas por cada día. Y tanto por nuestra frontera norte y la frontera sur. Pero de este ingreso, más o menos entre 500 a 550 vuelven a salir del país, ¿no? O sea, están de tránsito. También señalar que ha habido un avance importante, ¿no? En la vacunación contra la COVID en nuestro país. Y esto tanto para población nacional como para población migrante. A la vez, también, como bien lo señaló Miguel, hemos tenido una inflación en el 2021 de 6.4. La más alta en los últimos 13 años, ¿no? Esto debido al incremento de precios en alimentos, energía eléctrica, combustible. Naturalmente, que han tenido un impacto en la población nacional, pero también en la población migrante. Y hacia este año, hacia junio, se tiene una inflación de 3.2 y se estima llegar al 8%, ¿no? Naturalmente, que va a tener un impacto social y económico en toda la población que reside en nuestro país. También señala con respecto a la informalidad que el 78% de nuestra población peruana tiene condiciones de empleo informal. Rápidamente, sobre acción contra el hambre y la estrategia de actuación. Nosotros, en el año 2019, se diseñó un plan de acción regional para atender la movilidad humana de nuestros hermanos venezolanos. Y tiene cuatro resultados. El primero tiene que ver con reducir el sufrimiento y proteger la vida de la población afectada por la crisis en el mismo Venezuela. Por eso es que el 79% de la hambre tiene intervenciones en Venezuela. También, como segundo resultado, el que las y los venezolanos que lleguen a los países vecinos, pero además a la población más vulnerable, reciben asistencia humanitaria urgente. Por ello, tenemos intervenciones en Colombia y también en Perú. Luego que las y los migrantes venezolanos que tienen vocación de permanencia, y también la población nacional más vulnerable, puedan restablecer y mejorar sus medios de vidas. Y, como cuarto punto, que la comunidad humanitaria cuente con información y datos sobre la crisis. Es en ese sentido que estamos en acción contra el hambre regularmente haciendo este tipo de estudios para poder compartir. Respecto ya a los aspectos generales de estos estudios, voy a pasar directamente a la parte metodológica. La metodología empleada ha sido a través de entrevistas telefónicas a jefes o jefas de familias venezolanas que viven en Lima Metropolitana. Y se han llenado estas respuestas que han dado a través de las entrevistas. Han sido llenadas en una encuesta COO, en la plataforma COO. Aproximadamente, algo más del 60% de las personas que han hecho las entrevistas son profesionales de nacionalidad venezolana que ya vienen siendo parte de un grupo de trabajo que tiene acción contra el hambre y que participan en varios de los estudios, tanto cuantitativos y cualitativos. La población de estudio ha sido la base de datos de acción contra el hambre. Esta base de datos en este momento tiene más de 13.000 familias inscritas y es de donde provienen de manera aleatoria las personas que responden a estas encuestas. Con respecto a los aspectos éticos, señalar que las personas que se han inscrito en esta base de datos lo han hecho de manera voluntaria. Han firmado también su consentimiento de poderse contactadas para este tipo de actividades. También señalar que se tiene de una manera muy escrupulosa el tratamiento con respecto a la protección de datos personales. Nuestros encuestadores han sido capacitados en estos temas. También señalar que durante la encuesta las personas que han participado han dado su consentimiento informado para poder responder y si no deseaban responder igual tenían la opción de poder indicar que no, no daban el consentimiento, no deseaban participar y de esa manera no lo hacían. y se han anonimizado las respuestas de cada una de estas personas. Y con respecto a los aspectos metodológicos, estos se han realizado en el año 2019, en el mes de agosto, en época de prepandemia, en el año 2021, en el mes de marzo, durante la segunda ola de la pandemia, y en el 2022, en el mes de febrero, durante la tercera ola de la pandemia. Las muestras han sido parecidas, 391, 350 y 374, y en los tres casos con límites de confianza de 95% y un margen de error de 5%. Vamos a pasar ahora ya a mostrar los resultados. La primera parte tiene que ver con las características generales de las personas encuestadas. Dado que esto va a ser un patrón que vamos a ver en los diferentes gráficos, las barras en color plomo corresponden al año 2019, las barras en color azul al año 2021, y las barras en color verde al año 2022. En esta primera lámina vamos a ver los grupos etarios de la población entrevistada. Y vemos ciertos cambios, especialmente en el grupo etario de la población joven, entre 18 y 24 años, donde se empieza a mostrar una reducción, ¿no?, en el transcurso de estos tres años evaluados, de 17 antes de la pandemia a 5.6, ya en este año 2022, se mantiene el grupo de población adulta joven, entre 25 y 40, y hay un incremento, ¿no?, entre en la población, llamada población adulta madura, entre 41 y 59 años, ¿no?, de 11 al 25%, mientras que la población adulta mayor se mantiene, ¿no?, de manera bastante enorme. Con respecto a nivel educativo, vemos también, ¿no?, que es visible, es la tendencia al incremento de la población que tiene nivel educativo superior, ¿no?, ya sea técnico o universitaria. Antes de la pandemia, 42%, y ya durante la pandemia, 50 en el 21 y 52% en el 24, ¿no? vemos esa tendencia que empieza a marcarnos estos primeros resultados. Con respecto a la vivienda y los servicios básicos, los primeros gráficos, vamos a ver el tema de hacinamiento, aquellos hogares donde hay más de tres personas por habitante, por habitación, que es la misma forma como el INEI establece también este nivel de medición, y encontramos que antes de la pandemia había el 17% y después de la pandemia se ha incrementado de manera bastante sostenida el nivel de hacinamiento, ¿no? Y en el año 2022 encontramos 59%, o sea, un incremento de casi más de tres veces, ¿no?, el incremento de aquellas familias venezolanas viviendo en condiciones de hacinamiento. Solo para señalar que según el INEI en el año 2021 la población peruana tenía 19% de hacinamiento, ¿no? Ya casi el doble lo tenía la población migrante venezolana viviendo en Lima metropolitana. Con respecto al acceso a los servicios básicos, hemos visto que con respecto a electricidad, a agua conectada a la red pública, se ha mantenido bastante constante el alto acceso a estos servicios. Sin embargo, con respecto al servicio de desagüe conectado a una red pública, vemos que empieza a haber un decremento en el año 2022, ¿no? De 95, 97% a 85% en el año 2022. Naturalmente, todos estos cambios pueden empezar a originar problemas, ¿no?, de tipo social dentro de las familias. Con respecto al acceso también de servicios, vemos que con respecto al acceso a internet se ha mantenido, bueno, hay un incremento en el año 2022. Con respecto a tener televisión por cable, ¿no?, en su vivienda, vemos que con la pandemia se incrementó, ¿no? Antes de la pandemia, 4.9% y con la pandemia vemos que se incrementa el consumo de televisión por cable a porcentajes cercanos al 20%, pero también con la pandemia se ve que ha tenido impacto negativo sobre aquellas familias que ya tenían teléfonos fijos en el hogar, ¿no? 22% y eso cayó a 5 y 3% en el 2022. También señalar que van a observar en el documento que el 92% de la población venezolana en el 2022 indica contar con un teléfono smartphone, ¿no?, o digital. Para algunas personas cuando escuchan este porcentaje tan alto, solamente señalar que según la ENDES 2020 para población peruana, aproximadamente la población pobre y pobre extrema cuenta con peruana ya cuenta con teléfono digital. Con respecto a los ingresos económicos, vemos que la mayor fuente de ingresos económicos en el 2022 básicamente aparecen ya sea por trabajo independiente empleado de empresas de una empresa privada o empleado de un pequeño comercio y también la venta ambulatoria, ¿no? Todavía el ser empleado de una entidad pública es bastante baja, 1.4. Pero vamos a ver cómo ha ido transitando en el transcurso de los años y vemos por ejemplo con respecto a la venta ambulatoria que esta era bastante alta en la prepandemia 39% y ha ido disminuyendo ya durante la pandemia, ¿no? O vemos la segunda y la tercera ola de la pandemia, llegando a niveles de casi 20% en este 2022, estamos hablando hacia enero, febrero. Con respecto a ser empleado de una empresa privada, esto casi se ha mantenido invariable, ¿no? Ya sea antes o durante la pandemia, en promedio 20% está trabajando en una empresa privada, lo que también señalar que eso no indica que tengan un trabajo en condiciones de empleo decente y formal, ¿no? Porque un porcentaje bastante considerable no cuenta con un contrato formal de trabajo a pesar de estar trabajando en una empresa privada. Por respecto al trabajo independiente, sí vemos un incremento, ¿no? Antes de la pandemia 13% y después de pandemia vemos que se ha incrementado 25% y 22% y ahí estamos hablando de oficios por ejemplo como electricidad, cosmetología, albañilería u otros trabajos en los cuales prestan sus servicios. También con respecto a ser empleado de pequeños comercios, esto se ha habido un incremento de 6.3 antes de la pandemia a 24 en la segunda ola y 19.8 en la tercera ola de la pandemia. Esto puede dar debido a darse a varios factores, quizás las condiciones de venta en calle eran más controladas, ¿no? Por un lado, por otro lado han tenido que ya emplearse también en comercios, ¿no? Y con respecto a ser empleado de una entidad pública, ésta se ha mantenido de manera invariable. Ahora, con respecto a los ingresos económicos, ojo de que estos ingresos económicos corresponden antes de la de la de esta crisis, ¿no? De esta invasión que ha habido en Ucrania. Entonces, en el 2019 teníamos en promedio un ingreso en soles de 1.115 soles, disminuyó ligeramente en la pandemia, 971, y 1.067 en este año 2022. Ojo, son ingresos familiares. Y si eso lo vemos en términos per cápita, vemos de que según los años 324, 326 y 334. Si eso lo comparamos con la línea de pobreza, ¿no? Ya sea en el año 2019 o 2021, estos niveles aparecen por debajo. Esos niveles de pobreza establecidos por el INE. A la vez, como sabemos, el Grupo de Trabajo de Transferencias Monetarias hizo una estimación para familias de cuatro personas, en este caso, de 1.832 soles como la canasta de gastos mínimos, ¿no? Esto en el año 2021. Este grupo de familias evaluadas tienen en promedio 3.8, 3.9 de integrantes por familia. Entonces, a esos 1.832 si le sumamos la inflación del año de 2021 deberían de ser aproximadamente en este año 2022 1.951 soles aproximadamente. Si eso lo comparamos con el ingreso ¿no? de 1.067 en el 2022 podríamos estar diciendo que una familia migrante venezolana solamente está cubriendo el 55% de sus gastos mínimos ¿no? para sus necesidades en su hogar. con respecto a al nivel de ingresos ¿no? según los niveles de estudio empezamos a ver en el 2019 2021 y 2022 que cuando se tiene un mayor nivel de estudio hay una tendencia a tener un mayor nivel de ingresos económicos ¿no? como se puede ver luego también tenemos esta comparación sobre los ingresos económicos con respecto al tipo de documento ¿no? y aquí se evaluan estos cinco tipos de documento a partir de nacimiento solicitud de refugio pasaporte solicitud de PTP SPP solicitud de carnet de extranjería o carnet de extranjería ¿no? y vemos que aquellos que tienen carnet de extranjería aparecen como los que tienen en promedio un ingreso económico más alto seguidos por PTP SPP solicitud de carnet de extranjería y pasaporte con respecto a aspectos que les ayuden a mejorar sus niveles de ingresos económicos se reporta en ese orden ¿no? hay una solicitud un pedido expreso a través de las respuestas de una mayor capacitación en empleo y emprendimiento 69% bolsas de trabajo casi 50% créditos económicos con bajos intereses 47% y acceso a capital de trabajo 46% también uno de cada cuatro personas que respondieron señalaron alguna necesidad también de poder contar con guarderías de cuidado infantil ¿no? para poder dejar a sus menores hijos cuando salen a trabajar o a buscar trabajo cuando les hacemos la consulta respecto a su acceso a programas de apoyo al empleo o emprendimiento vemos que en el 2019 2.3 2021 8 y en el 2022 5.1% de personas que han participado en programas de empleo y emprendimiento interesante también la información de si cuentan con una cuenta bancaria en el hogar ¿no? y vemos que esto también se ha ido incrementando en el transcurso de los años y actualmente en esta población evaluada en el 2022 casi 8 de cada 10 familias cuentan con una cuenta bancaria en el hogar ¿no? sobre seguridad alimentaria también eso tiene que ver con las estrategias de afrontamiento negativo que han aplicado a las familias durante la última semana y podemos ver que ha habido en su gran mayoría en cuatro de ellas en esta primera en la tercera cuarta y quinta incrementos ¿no? de las estrategias de afrontamiento negativo con respecto a lo que ocurría antes de la pandemia comer alimentos más baratos o menos preferidos se ha incrementado durante la pandemia de cincuenta y cinco por ciento antes de la pandemia a noventa y uno y ochenta y siete por ciento en la pandemia lo mismo también se ha reducido el porción las porciones de las comidas ¿no? en la pandemia ha habido un incremento de esta reducción en las familias a la vez también la reducción del número de comidas consumidas en el día esta reducción también se ve impactada durante la pandemia con respecto a antes de la pandemia y también en la disminución del consumo de alimentos de parte de los adultos para poder alimentar a los más pequeños donde ha habido sí una ligera disminución es en esa estrategia de prestarse alimentos o depender de ayuda de amigos o familiares ¿no? y es posible que ello haya ocurrido porque la situación de crisis ha afectado en general a todos de tal manera que han ido disminuyendo sus redes de apoyo ¿no? de tal manera que esa estrategia se ha disminuido ligeramente con respecto a la prevalencia de inseguridad alimentaria para esta evaluación esta corresponde al este corresponde al año dos mil veintiuno y en el año dos mil veintiuno encontramos en esta población aplicando la escala de inseguridad alimentaria FIES que es un conjunto de ocho preguntas claves para evaluar la percepción respecto de la inseguridad alimentaria que setenta y seis por ciento de la población migrante viviendo en Lima nuestra inseguridad alimentaria y esa está compuesta por inseguridad alimentaria moderada cuarenta y tres por ciento y severa treinta y dos por ciento ¿no? Severa treinta y dos por ciento cuando comparamos esto con en un estudio publicado por el programa mundial de alimentos y el ministerio de desarrollo e inclusión social también para el dos mil veintiuno en población peruana si bien es cierto empleando otra metodología pero en términos porcentuales nos arroja que para población peruana está este cincuenta y uno por ciento hay casi veinticinco veintiséis puntos porcentuales más alto en la población migrante en Lima moderada cuarenta y siete mientras que en la población peruana perdón venezolana cuarenta y tres y en inseguridad alimentaria severa si es tres punto cinco en la población peruana mientras que en la población venezolana es casi casi diez veces más los niveles de inseguridad alimentaria severa solamente decir que en dicho reporte para Lima metropolitana señalan como inseguridad alimentaria treinta y ocho por ciento o sea prácticamente es el doble de inseguridad alimentaria en la población venezolana con respecto si comparamos estos niveles de inseguridad alimentaria entre el año dos mil veintiuno y dos mil veintidós en el dos mil veinti veinte no hicimos esta aplicación de esta encuesta vemos que ha habido una disminución ¿no? setenta y seis punto tres y setenta punto cinco en el dos mil veintidós sin embargo también cuando vemos los niveles de inseguridad alimentaria severa esto se mantiene ¿no? treinta y dos y treinta y dos por ciento cuando vemos en las estos son las ocho ocho categorías que tiene la escala de inseguridad alimentaria ¿no? y vemos allí las diferentes características que se evalúan ¿no? en el la dimensión número ocho señala en la última dos columnas si algún miembro del hogar ha dejado de comer todo un día por falta por falta de dinero en el último mes y vemos un incremento ¿no? casi el doble ¿no? de doce a casi veintidós punto nueve por ciento voy a pasar a la siguiente lámina situación de salud y acceso a seguro de salud con respecto a la salud a los problemas de salud en el último mes durante el dos mil veintidós un poco más de la mitad de la población encuestada cincuenta y uno punto seis señala que presentó problemas de salud de ese porcentaje de ese cincuenta y uno por ciento nos señalan casi la mitad de ellos cincuenta y dos por ciento enfermedad respiratoria o alergia molestias de salud mental enfermedad de reica y como cuarto lugar enfermedades como gastritis o dulce ¿no? que serían digamos las cuatro primeras que señala esta población adulta también cuando se le consultó sobre si padecen alguna enfermedad crónica veintiocho punto tres por ciento señala que cuenta alguna enfermedad crónica y ahí la que aparece en primer lugar ¿no? es treinta y dos por ciento hipertensión asma veintiuno por ciento y diabetes diez punto cuatro por ciento y luego hay otros también ligeramente menores cáncer artritis enfermedad del corazón etcétera con respecto a a tenencia de seguro en salud en las personas entrevistadas vemos que ha habido un incremento bastante importante ¿no? aunque hay una brecha importante también vemos que ha habido un incremento desde antes de la pandemia tres punto cinco hasta treinta y cuatro por ciento en este año dos mil veintidós lo importante también que vemos ahí es cuando preguntamos el tipo de seguro que tiene esta población ochenta y dos punto siete pertenecía al seguro integral de salud y quince por ciento hay salud con respecto a los niños menores si vemos que en dos mil veintiuno ochenta y uno por ciento y dos mil veintidós setenta y cinco punto ocho por ciento pues también hay una brecha ¿no? por cubrir en esta población de aproximadamente veinte por ciento y en los adultos más o menos sesenta y seis por ciento sobre el uso de métodos anticonceptivos teniendo en cuenta que la población a la cual se ha entrevistado son adultos ¿no? en su gran mayoría población con con pareja señala el estudio que cuarenta y dos por ciento de ellos venía usando un método anticonceptivo en el dos mil veintidós ¿no? de este grupo de los aquellos que usan sesenta y uno por ciento métodos como por ejemplo el método hormonal barrera dispositivos sintoterinos o también métodos definitivos diecisiete por ciento preservativos condones y que entreamos suma aproximadamente setenta y ocho por ciento y la diferencia otros métodos ¿no? y hay también algunos poco porcentaje que usa la anticoncepción de emergencia como un método anticonceptivo cuando le preguntamos dónde adquirió dicho método la tercera parte señala que lo recibió gratuitamente en la posta o en un hospital la tercera parte y las dos terceras partes otras formas de de adquirirlos ¿no? principalmente comprarlos ya sea ya sea en una farmacia ya sea en el mismo centro de salud o algunos también que señalan que tienen un método desde Venezuela sobre el tema del lavado de manos vemos que durante la pandemia se ha incrementado el lavado de manos con jabón en los diferentes momentos claves y en resumen vemos que cuando hacemos el cálculo de lavados en todos los momentos claves este ha subido de 10.8 a 47% en el 2022 respecto a la salud mental también se consultó sobre los cambios en el comportamiento de los menores de 15 años y en los mayores de 15 años y vemos que en los mayores de 15 años donde aparece una flecha hacia arriba que hay un incremento bastante sostenido eso es principalmente en la población mayor de 15 años incluyendo en la población adulta y se ha casi duplicado con relación a lo que había antes de la pandemia 23.3 33 y casi 48% en el 2022 y en el caso de los menores de 15 años antes de la pandemia 27% con la pandemia ¿no? en el 2021 se incrementó ostensiblemente 45% pero ya en el 2022 hay una empieza a haber una disminución 37% ¿no? quizás esto tiene que ver con esta nueva normalidad que está apareciendo este año y también donde hay mayor libertad para poder ya no estar solamente engloxados en el hogar ¿no? sino también tener espacios de poder salir a las calles en el caso de los menores con respecto a la violencia y creo que esta es la última con respecto a los resultados señalar que violencia verbal y psicológica en este estudio se ha encontrado en el 2022 27.2% ¿no? que es ligeramente muy muy ligeramente superior pero muy parecido también al en POVE 2018 que reporta 25.4% la violencia física encontramos 6% en POVE encontró 7.5% y en violencia sexual 0.7% y en POVE encontró 2.9% las preguntas no son exactamente las mismas entre la ENPOVE y esta encuesta pero los resultados son más o menos similares cuando se preguntó si cuando han sufrido de violencia pudieron buscar ayuda institucional y señalaron solo el 19% 19.6% que buscó ayuda institucional cuando comparamos por ejemplo la la ENDS 2020 para población peruana si habían sufrido algún tipo de violencia física o sexual por un por su pareja 8.8% de la población de mujeres reportó que así había sufrido y también señala que 19 solo 19% buscó ayuda institucional entonces es por ahí el mismo porcentaje entre la población peruana y la población migrante de aquellos que buscan ayuda algunas principales conclusiones primeramente se muestra un deterioro de las condiciones de habitabilidad de las familias migrantes no con los riesgos sociales que eso implica el hacinamiento el acceso a sanamiento entre otros cada vez se muestra también un incremento de la población con estudios superiores después de la pandemia también un incremento de la población adulta madura entre 41 a 59 años a tener en cuenta dado que esto puede estar variando el perfil epidemiológico de la población adulta de migrantes venezolanos y también nuevas necesidades de atención sanitaria como descarte por cáncer la evaluación del síndrome metabónico presión arterial etcétera también que los ingresos económicos casi se han nivelado respecto del 2022 y el 2019 sin embargo estos han perdido la misma capacidad de compra por el incremento de la inflación también que los niveles de inseguridad alimentaria en la población migrante son más altos que diferentes estudios realizados en población peruana tanto para ámbitos urbanos como en ámbitos rurales siendo especialmente muy alarmante la inseguridad alimentaria severa también el incremento de la población adulta que accede al seguro de salud se ha incrementado aunque hay una brecha importante y se ha detenido la el porcentaje de de inscripción al seguro integral de salud de la población menor de 5 años sin embargo se cierran brechas y se debe incrementar también el uso de los servicios de salud porque como van a poder ver en el estudio a pesar de contar con un seguro integral no siempre se hace el uso del servicio y también hay una brecha en la calidad de atención asimismo la salud mental continúa empeorando de manera sostenida en la población adulta y el lavado de manos en los momentos claves ha tenido un incremento bastante favorable con respecto a las recomendaciones primero nos permitimos alcanzar estas recomendaciones la incrementación de programas de promoción del empleo y emprendimiento orientados a refugiados inmigrantes y población nacional vulnerable hemos visto las cifras a pesar de que se están haciendo intervenciones todavía hay una brecha importante que cubrir ampliar la ayuda también a la revalidación de títulos académicos considerando la importante porcentaje de población con estos estudios en el país y la posibilidad que estos puedan insertarse laboralmente y mejorar sus ingresos también se hacen necesarias intervenciones de asistencia alimentaria que mejoren su acceso no a los alimentos ya sea a través de diferentes modalidades la entrega de alimentos de manera directa o transferencias monetarias o voucher pero también enfocados a aquellas familias en más alta vulnerabilidad también son importantes la implementación de actividades educativas por respecto a la alimentación maturna infantil que incluyen aspectos de costo y beneficio nutricional pero también de interculturalidad y con esta lámina acabamos también promover la integración de los refugiados inmigrantes en los programas sociales de alimentación y de atención y cuidado infantil en coordinación con el MIRIS en estas épocas de crisis un mayor acceso por ejemplo a los comedores populares a las ollas comunes en cuya reglamentación se deja abierta la posibilidad que puedan incorporarse también a los programas CUNAMAS especialmente estos esquemas de cuidado niurno podrían ayudar a la integración de esta población también impulsar acciones para cerrar brechas de afiliación del seguro integral de salud en población infantil adulta adulta mayor encontramos que hay población migrante con carnet de extranjería que aún no está accediendo al seguro integral de salud también reforzar los programas de atención socioemocional a la población migrante en todas las edades y como un componente transversal de las diferentes intervenciones y fortalecer los servicios de salud para una atención sanitaria de calidad bueno muchísimas gracias y disculpen si me he extendido en el tiempo muchas gracias Alejandro por este importante interesante aporte de información en estos tres ejes generales si se quiere de alimentación medios de vida y acceso a la salud integral y con este análisis transversal de género que se ha buscado mantener ahora a continuación damos pase a nuestro panel de expertos para que puedan complementar la presentación con sus comentarios iniciamos iniciamos con Purvi Patel ella es abogada es profesional humanitaria con formación en salud pública cuenta con una amplia experiencia en el sector humanitario y en el desarrollo internacional más específicamente en la protección de refugiados soluciones duraderas detención determinación del estatus legal y necesidades específicas asimismo ha liderado con éxito equipos de campo en el diseño e implementación de sistemas de recopilación de datos y protocolos de investigación para el monitoreo de protección actualmente se desempeña como oficial de medios de vida e inclusión financiera en el ACNUR adelante Purvi muchas gracias Guillermo por la introducción déjame compartir mi pantalla ok bueno entonces estoy intentando presentar sí como mencionaba yo soy Purvi Patel soy la oficial de medios de vida e inclusión económica o inclusión financiera para ACNUR y para los que me conocen dentro del GTRM igual saben que yo soy muy por los datos siempre estamos utilizando los estudios y datos para tomar decisiones en la planeación los proyectos que queremos priorizar para los próximos seis meses el año los dos años que vienen entonces quería decir primero antes de todo felicitaciones a Acción contra el Hambre por el estudio para la publicación y para y gracias para para compartir con nosotros un otro fuente un fuente más reciente recién que podemos utilizar en todo nuestro abogacía y incidencia en los meses que vienen solo para complementar la presentación de los resultados quería destacar algunos como como yo digo observaciones principales sobre el estudio el primero era para destacar un poco de los perfiles lo que hemos visto en en varios estudios pero igual en nuestros programas igual que la mayoría de participantes en los programas en el sector humanitario son mujeres y es algo que sí quería destacar aquí no voy a entrar punto por punto en las diapositivas porque así vamos a compartirlos después pero en los estudios de 2021 y 2022 sí podemos ver que 70% o 71% de las personas entrevistadas han sido mujeres y 65% entre 25 y 40 años como mencionado antes en comparativa de el empove el empove había dicho que un poco menos de 50% eran mujeres pero igual hemos visto en nuestros programas por ejemplo de emprendimientos que casi 80% de los participantes en nuestros programas de emprendimiento son mujeres y entre 70 y 80% en nuestros programas de empleo entonces es muy importante para nosotros destacar que el tema de género es un hilo transversal de todos los programas de medios de vida que estamos mirando y sería muy importante para no olvidar esta parte pero igual para tomar en cuenta que el tema de ingresos el tema de empleo el tema de emprendimiento está muy muy se vaya a la mano en temas de empoderamiento de género y seguridad de mujeres igual queríamos destacar un poco en temas de perfiles unos metices en el tema de perfiles profesionales como mencionado un alto por ciento de profesionales tiene nivel educativo universitario o el nivel técnico en por ejemplo los datos de inmigraciones de dos mil veintidós dice que más o menos como cuarenta y siete por ciento de personas venezolanas en sus datos tiene educación superior que en este estudio de acción contra el hambre el porcentaje es un poco más alto y hemos visto en otros estudios igual como KVMP que este porcentaje es más que nada muchas veces supera como 50 por ciento cuando veamos un desclose estamos mirando que dentro de los perfiles de profesionales por ejemplo es la gráfica que tengo es un resumen de los datos de migraciones tenemos muchas personas con formación en temas administrativos abogados profesores ingenieros eso significa como mencionado antes que la potencial de la población es muy alto y si podemos promover la inserción laboral de la población podemos ver un incremento de ingresos que puede ayudar no solamente la población venezolana sino la economía en general durante la recuperación de economía después de COVID en tema la segunda reflexión la segunda reflexión habla un poco más de condiciones laborales hemos visto en este estudio de acción contra el hambre sólo 21% de las personas migrantes venezolanas y solicitantes refugiados igual trabajaban en condiciones adecuadas y en cooperación del empobre que dice que menos de eso como 11% estaban trabajando bajo de contrato laboral eso significa que bueno tenemos una población con alta potencial para contribuir a la economía pero no estamos aprovechando lo que tenemos que priorizar es mirar una manera para insertar en el mercado laboral la población de una manera más adecuada su perfil y sus calificaciones que puede ser en cualquier nivel nivel profesional técnico oficios pero si podemos lograr esto podemos empujar un poco más de logros económicos no solamente dentro de la población pero en la economía general y como mencionado antes un gran obstáculo a poder lograr eso es el tema de documentación muchas veces el tipo de documentación disponible para la mayoría de la población no está reconocido por instituciones financieras ciertas agencias de gobierno y no necesariamente porque las políticas no existen a veces requiere incidencia directamente con cada institución muchos de los actores involucrados con el GTRM ha visto eso y le tocan todos nosotros para promover esta incidencia para que podemos aprovechar de la potencial de la población y ¿por qué eso es importante? esta reflexión 3 habla un poco más de la razón por la importancia de tomar en cuenta los perfiles porque la población venezolana ya y el frente de datos aquí está la cámara de comercio peruana venezolana y su estudio de 2021 como consumidores la población sí está contribuyendo como 5 mil millones de dólares en 2020 a la economía peruana y como contribuyentes a la economía igual están llevando como 471 millones de soles esto es importante a tomar en cuenta porque esto es el nivel de contribución a la economía ya pero si la población puede mejorar sus ingresos su poder a contribuir a la economía igual va a crecer y eso va a tener efecto en toda la población no solamente la población venezolana y puede generar un gran empuje para reiniciar la economía después de COVID la otra razón que esto es muy importante y voy a dejar a todos con estos dos puntos de reflexión cuatro es porque igual sería muy importante para minar el vínculo entre ingresos y necesidades básicas estas dos observaciones en el estudio me llamó atención cuando lo estuve revisando primero el promedio de ingreso económico del último mes del estudio antes de la cuesta fue 1.067 soles más o menos que refleja una incrementa al respecto a 2021 que es bueno eso muestra que sí un poco los ingresos se están recuperando después de COVID pero todavía no ha recuperado así el nivel antes de COVID en 2019 y esto es muy importante y aquí igual tenemos un poco de los datos de COVID 2018 que muestra la diferencia en temas de ingreso entre hombres y mujeres que pensamos probablemente se queda igual que al promedio los ingresos de las mujeres se quedan más bajo de los hombres como hemos dicho este tema de género está muy vinculado con ingresos pero lo importante para tomar en cuenta es eso que si los ingresos no han recuperado hacia el nivel antes de COVID tenemos que tomar en cuenta igual este segundo punto que los gastos alimentarios en el último mes se han aumentado y sabemos que a causa de todo que está pasando en Ucrania todo que está pasando en Rusia en temas de combustible en temas de fertilizante trigo que va a seguir creciendo o aumentando los gastos alimentarios y varios otros gastos incluyendo transporte y todo esto entonces el punto clave aquí que quiero destacar al fin es cuando estamos hablando de estabilidad económica y estabilidad de ingresos tenemos que tomar en cuenta no solamente los ingresos crudos del hogar pero cuál es el poder para comprar las cosas necesidades básicas es decir que la frase en inglés no sé en español es buying power o market power cuál es el buying power de cada familia porque si podemos lograr que los ingresos están incrementando pero no al mismo rato que los gastos igual están incrementando estos seis meses o año que viene va a ser no necesariamente vamos a lograr los los objetivos de nuestros programas y va a ser muy importante para para medir la situación de cada familia en la comunidad con base en esta comparación con eso voy a terminar la presentación yo sé que yo hablo muy rápido pero me quedo pendiente para cualquier pregunta y muchas gracias por su atención muchas gracias por los aportes por las reflexiones y por por profundizar sobre la temática de medios de vida a continuación vamos a contar con la participación del doctor Hernán Rodríguez González quien es médico cirujano especializado en epidemiología y con maestría en salud pública cuenta con más de veinticinco años de experiencia en salud en cargos de liderazgo sistemas y servicios gestión del conocimiento salud internacional calidad y seguridad del paciente salud pública así como diplomacia en salud está vinculado a la organización panamericana de la salud desde hace más de quince años como consultor nacional e internacional ha estado en Paraguay en República Dominicana como asesor internacional de sistemas y servicios de salud y actualmente funge el mismo cargo en la OPS en Perú adelante doctor Hernán ok muchas gracias por la introducción saludos a a todos los que están presentes veo que hay una participación y una convocatoria importante y también eh agradecer la la invitación a acción contra el hambre a este panel creo que eh ahorita Alejandro nos ha mostrado unos resultados contundentes de tres estudios yo solamente voy a digamos a reforzar voy a a pasar por favor me confirma que se está escuchando bien se escucha perfecto perfecto bueno en he vivido como la la presentación como en tres partes una esos los hallazgos más importantes que aquí no me voy a detener porque reitero Alejandro ha sido también digamos muy muy prolijo en en la presentación de los de los hallazgos eh quiero sí reforzar un análisis que nosotros recientemente y aquí también quiero destacar lo hicimos conjuntamente un estudio de la organización panamericana que lo hicimos con acción contra el hambre y coincide también con la fecha en mes de febrero y unas lo quiero llamar como reflexiones recomendaciones y quisiera mostrar obviamente mucho mucha información pero también decirles que estamos en este proceso de de edición diseño y gramación para poder socializar el estudio que acabo de mencionar solamente ustedes ya vieron resultados aquí es me quiero centrar en en como en algunos de estos digamos indicadores en vacunación en menos de 5 años en el control de crecimiento y desarrollo en control en las estantes sus controles prenatales donde se compara entre uno y otro año ustedes ven que hay un incremento cierto en algunos es importante pero como en otros hay una disminución como en el caso de distribución de suplementos de hierro y también de en el caso también de hierro ingestantes y menores de 3 años claro no es una disminución marcada no diría que tiene la tendencia a ser estacionaria y igualmente ya también se presentó la comparación de de tener digamos un seguro de salud que ahora van a ver en el estudio que voy a compartir algunos resultados van a ver digamos las cifras ahora aquí también destacar en el estudio que presentó Alejandro como en el 2022 en el último mes casi la tercera parte tenía alguna enfermedad crónica no transmisibles y de esos el 50% no había recibido tratamiento y eso también nosotros lo identificamos en el estudio de también de febrero de este año igualmente con el tema de lavado de manos y insumos aquí de pronto lo que quisiera pronto remarcar claro cuando uno mira 2019 y lo compara en los últimos pues 2021 y lo que lleva 2022 el incremento tiene que ser relativamente importante ¿por qué? porque la pandemia pues ha conllevado a que se incrementen ese tipo de medidas cierto de lavado de manos el uso también digamos de jabón alcohol o glicerinado etcétera por lo tanto uno pensaría o sea sería contrario que estas medidas estarían digamos en sentido digamos inverso o en una que no hubiera tenido realmente un incremento y el tema de salud mental como en población ya sea de 15 y menos años o mayores de 15 la depresión la ansiedad el estrés el insomnio también vemos un incremento así mismo cuando uno lo relaciona con el tema de COVID el uso de mascarillas el distanciamiento social el lavado de manos ahí se refuerza y el alcohol ustedes ven que las cifras también son bastante representativas y como también un número digamos casi no el 50 pero un número importante se hizo la prueba estoy hablando aquí 2022 para el virus SARS y de estos el 36% de la tercera parte tuvo el diagnóstico pero miren ahí también lo que refleja y ahí está ligado al tema de barreras de acceso donde solamente el 50% buscó atención este es el estudio que les manifesté al principio de mi intervención el estudio que lo hicimos conjuntamente aquí es quiero también resaltar ustedes son esos son los cinco objetivos del estudio pero los digamos que el segundo tercer y cuarto objetivo ¿no? está muy focalizado a los problemas y necesidades de salud las barreras de acceso y también facilitadores y también asimismo con el nivel de acceso a servicios de salud esto es como la ficha con los datos especiales también quiero destacar que este estudio el componente más allá de lo cuantitativo que es muy 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 importante aquí el tema cualitativo de este estudio creo que la riqueza en cada uno de esos objetivos creo que da una información de verdad muy 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 relevante ahí ustedes ven también entrevistas en profundidad grupos focales el número una muestra también representativa se hizo ustedes ahí también lo están identificando en febrero y nosotros como organización panamericana siempre que se utiliza cuando hay investigación con seres humanos o cuando hay digamos digamos revisión de récord o se hacen entrevistas en grupos focales el comité de ética nos digamos hace la revisión del protocolo y también nos sugiere que sea también revisado por un comité de ética de país local y aquí lo hizo Prisma miren que quiero mostrar como la tenencia de seguro de salud en los porque esos fueron los grupos que se trabajaron de cero a cinco años de seis a diecisiete ahí ustedes ven las cifras como en el grupo de menores digamos de cinco años un setenta y dos por ciento si tenía seguro ya cuando empieza a escolares y adolescentes esa tenencia no es digamos importante no es tan representativa quince punto dos por ciento y si vemos el otro grupo de edad yo diría que está más reflejado en un treinta punto cinco estoy hablando seguro integral de salud del CIS aquí de pronto está involucrado más las mujeres sobre todo la gestante y en sesenta y más años la tenencia de un seguro representó la tercera parte el tema vacunación aquí ustedes pueden ver solamente quise traer porque ya apenas empezando este año fue con lo que empezó con menores pero en dieciocho cincuenta y nueve años miren la digamos se había sido vacunado contra la COVID un porcentaje también muy importante sesenta y más años también con del noventa por ciento y miren el número de dosis ahí en el caso si han recibido dos o tres dosis respectivamente problemas de salud en el caso de dieciocho cincuenta y nueve años llama la atención ¿no? de sobre todo el tema de dos condiciones lo de que es hipertensión y el tema de diabetes ahí ustedes ven las cifras de que no es tanto lo representativo en el número de casos pero si llama también mucho mucho la atención de que a pesar de tener un diagnóstico el no recibir tratamiento las cifras también son muy indicativas con problemas también de salud de sesenta y más años miren el padecer alguna enfermedad crónica ustedes pueden ver la relación a la derecha ¿sí? hipertensión diabetes ocupan los primeros lugares y cómo también si habían recibido tratamiento vemos que un porcentaje también casi la tercera parte no había recibido tratamiento y digamos lo que eso puede generar ciertos riesgos para un accidente cerebrovascular u otra condición que lleve a digamos hospitalizar o a tener alguna complicación violencia contra la mujer también lo mostró Alejandro pero en este caso en este estudio los diferentes tipos de violencia y miren que los los resultados aunque había un incremento en el en el en el en el en el 2022 realmente es muy poco ¿no? el porcentaje de en el caso de de las mujeres de denunciar la violencia solamente aquí traigo algunos hallazgos cualitativos reitero hay mucho digamos mucha información unos resultados muy interesantes en cada uno de los componentes pero y y mostrar digamos no tanto lo bueno y lo malo sino que como por ejemplo en niños en la atención en crecimiento y desarrollo de las mismas mamás pues ellos ellas decían que realmente muy buena atención en la posta en los establecimientos de primer nivel de atención interesados sobre todo qué vacunas le faltaban etcétera en el tema también de pacientes con VIH también muy buena la atención y miren el el cuidado y también la digamos el seguimiento no solamente con la persona digamos el paciente sino también con su pareja y en el caso de atención del parto ahí también salieron a relucir algunos aspectos que ahorita puedo reforzar un poco en el tema de calidad de la atención miren hay una cifra que de verdad que es bastante deficiente y creo que un poco un poco no bastante desagradable no donde muchas veces hacían tactos vaginales y lo manifestó una de las personas encuestadas que en una hora recibió más de ocho digamos tuvo ocho tactos para cuando los estudiantes y los médicos que iban rotando la valoración del trabajo del parto aquí también ustedes vieron el objetivo el tema de barreras para el acceso de servicios de salud ustedes ven en un digamos en un segmento las barreras vinculadas a los pacientes cierto la documentación y en el otro todo lo que está vinculado al sistema la misma digamos burocracia los trámites administrativos gasto de bolsillo la calidad de la atención y la discriminación y xenofobia en cada uno de ellos igual muchos resultados digamos un análisis también cualitativo con mucha riqueza pero solamente destacar o traer a colación algunos elementos gasto de bolsillo probablemente y ahorita lo mostraban también con los ingresos económicos el gasto de bolsillo es representativo en esta población donde tienen que a pesar de que pueden ser atendidos y vamos en la consulta la compra de medicamentos o insumos y por qué no también hospitalización en establecimientos que incurrían a un gasto importante calidad de la atención el ejemplo que di anteriormente pero igual aparecen en los hallazgos de que las personas que fueron entrevistadas manifestaban que poco contacto el médico está muy en contacto con el computador no hay un diálogo no hay una comunicación no se le explica muy bien cuál fue su diagnóstico si realmente cómo se debe tomar el medicamento y eso forma parte de un buen tratamiento una buena comunicación cierto que haya asertividad y que realmente mejore digamos hacerte más ese paciente con el personal de salud la discriminación y xenofobia el estudio demostró por lo menos donde más se identificó la discriminación y xenofobia fue en los lugares públicos pero en los establecimientos de salud las cifras también fueron importantes fueron casi del orden del 20% ya para terminar solamente compartir con ustedes algunas reflexiones creo que el tema de la regularización en la población migrante procedente de Venezuela es necesaria porque más allá claro de las posibilidades de tener una inserción laboral es el acceso a un seguro integral también hay que impulsar la mejora en la calidad continua y lo que con los ejemplos que yo daba no solamente en esa buena comunicación en la atención sino también en la asignación de citas los tiempos de espera ellos explicaban sobre todo las personas de 50 y más años todos los trámites y las listas de espera para poder ser atendido miren acá aquí también vuelvo y reconfirmo el gasto de bolsillos si son personas que tienen muchas dificultades y limitaciones como tienen que realmente utilizar una parte que también es importante de sus recursos financieros para la compra de medicamentos y insumos hay que reducir definitivamente los niveles de discriminación y xenofobia hay otros ejemplos que aparecen en el estudio y termino con estas últimas tres yo creo que en la academia hay que reforzar esos códigos de ética también igual de la función pública en los mismos colegios profesionales en el sector salud para evitar conductas discriminatorias igualmente también en la misma atención mire el ejemplo de una mujer que está en trabajo de parto no es no tiene sentido que se le esté digamos examinando periódicamente que reciba o sea que tenga ocho tactos para estarle controlando si realmente está avanzando en su trabajo de parto lo mismo hay que pensar más en intervenciones extramurales o sea no la atención hay que salirse de los cuatro digamos de las cuatro paredes de que también se facilite el acercamiento de los servicios a esta población y más que ustedes saben que el país aprobó recientemente cierto un modelo de cuidado integral que tiene un abordaje no solamente hacia el individuo sino también hacia la familia y hacia las comunidades y finalmente no quiero decir que estas son las únicas recomendaciones pero centrarlas en que hay que diseñar estrategias que favorezcan que las mujeres migrantes procedentes de Venezuela que han sido violentadas puedan realmente no solamente denunciar y sino que reciban el soporte necesario para muchos de los aspectos digamos las repercusiones que tienen ante un caso de violencia llámese física verbal o de otra condición eso es lo que yo les quería comentar muchas gracias por su atención muchas gracias doctor Hernán por sus aportes e interesantes recomendaciones a continuación daremos paso a la doctora Lena Arias quien es nutricionista y magíster en salud pública cuenta con más de 20 años en experiencia en el campo de salud pública cooperación internacional y organismos no gubernamentales ha trabajado 12 años como funcionaria de unicef y cuenta con experiencia en el fortalecimiento de políticas públicas en el país así como la implementación monitorero abogacía e incidencia de estrategias integrales e intersectoriales en el campo de la nutrición la seguridad alimentaria y el desarrollo infantil y el desarrollo infantil temprano actualmente ocupa el cargo de oficial de nutrición del programa mundial de alimentos de Naciones Unidas desde el 2017 adelante doctora muchísimas gracias bueno primero que nada agradecer a Acción contra el Hambre por la invitación saludar a todos los presentes a todo el grupo de GTRM y todas las instituciones que ahora están en la audiencia y en especial a Alejandro que fue el que contactó conmigo para poder comentar el estudio lo segundo reconocer lo valioso que es producir información para tomar decisiones creo que nosotros como país hemos crecido bastante en una gestión no solamente desde la gestión pública sino también desde lo que las organizaciones en general hacen de ir tomando decisiones cada vez más informadas y obviamente este tipo de estudios aporta mucho a las decisiones que se van tomando ya yendo directamente al estudio lo primero que quería comentar es siempre tener la lupa de cómo interpretar los resultados del estudio y exactamente para qué nos pueden ser útiles y cómo lo podemos implementar en las intervenciones no solamente de las instituciones que estamos teniendo acciones directas con la población refugiada inmigrante venezolana sino también para las instituciones públicas y en ese sentido hay que reconocer algunos elementos que pueden ayudarnos a ver qué inferencia podemos hacer con esta información creo que para todos ha sido difícil conseguir información especialmente por el tema de la pandemia el aislamiento pero también por la dispersión de la población y en ese sentido hay que tener en cuenta que como el estudio se hace remotamente pero también teniendo como base la base de acción contra el hambre hay que tener esa lupa de esa información es referencial para este universo del cual han extraído la muestra entonces siendo así de todas maneras es una información súper relevante no estoy diciendo que solamente es representativa de estos 14 mil familias que están en la o personas que están en la base de datos pero que hay que tenerlo en mente para considerar también cómo lo vamos a comparar con otros datos porque no es tan fácil comparar cuando tenemos definitivamente universos diferentes de medición quiero mostrar un poquito solamente un par de diapositivas para justamente hacer esta comparación muy breve que en realidad no quiero ponerlo en términos de comparación porque como dije antes esto tiene que ver más con la metodología la muestra el universo con el que se ha empleado la encuesta pero que ayuda un poquito en primer lugar reconocer la situación grave de la población migrante y refugiada venezolana creo que todos estamos completamente de acuerdo de que comparado con la situación nacional las estadísticas nacionales esta es la población que se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad si vemos el estudio que ha levantado el programa mundial de alimentos que está haciendo encuestas de manera sistemática justamente para también mapear la situación hay algunas cosas que tienen mucho sentido y que tienen digamos una misma tendencia que la mostrada en el estudio que ha hecho acción contra el hambre sin embargo los datos más concretos pueden variar un poco y en ese sentido por eso decía había que equilibrar y ver cómo tomar la información en el caso de como lo mencionaba Alejandro el estudio que acompañamos con el MIDIS y el MIDAGRI muestra que en la población peruana el 51% de la población está en inseguridad alimentaria moderada severa y de esos el 3.5% hicimos con esa misma metodología una encuesta más pequeña para población migrante venezolana y lo que encontramos en marzo del 2022 es que más o menos el 51% de la población estaba en inseguridad alimentaria moderada o severa y de ellos el 19% estaba en inseguridad alimentaria severa esto es un poquito más perdón el 57% en total esta inseguridad alimentaria entonces esto es un poquito diferente de lo que nos presenta acción contra el hambre pero sin embargo hay que entender que también los universos son diferentes las metodologías son diferentes pero igual nos muestra una situación súper crítica comparado con lo que estamos encontrando en el nivel nacional que nos muestra que un 3.5% de la población está en inseguridad alimentaria severa a pesar de eso si las tendencias son muy parecidas en relación a los otros indicadores vinculados a lo que está pasando en relación al consumo en las familias y a las decisiones que están tomando producto de esta situación crítica entonces aquí vemos como en la encuesta que nosotros tenemos para marzo del 2022 el 21% de las familias que fueron entrevistadas mostraron que dejaban de comer un día entero esto es muy parecido a los hallazgos que han hecho también en el equipo de acción contra el hambre que muestra más o menos un 22% yo creo que este es el dato más grave que tenemos y este es el dato que muestra la situación de hambre y que se refuerza con la información que nos ha que nos está presentando la encuesta de la encuesta de acción contra el hambre por otro lado sí creo que es importante mencionar que un tema que acá no lo hemos mapeado pero que acción contra el hambre lo ha mapeado mejor es como la diversidad alimentaria también se ha deteriorado y como realmente el acceso a alimentos más nutritivos el acceso a alimentos que realmente son importantes para asegurar y proteger a la familia en términos de su nutrición están siendo cada vez más precarios o mejor dicho no han mejorado o están empeorando y ahí quiero entrar ya directamente un poco a hablar de las recomendaciones o para qué nos puede servir esta información en toma de decisiones lo primero relevar el tema de la importancia de la mujer como lo decía Purvi nosotros también en nuestras intervenciones estamos teniendo mayor presencia de mujeres en las tanto en las transferencias monetarias como en la participación en diferentes espacios en los que estamos trabajando con la población migrante y venezolana la mujer tiene un papel súper importante súper relevante en la nutrición y la seguridad alimentaria realmente esto se puede convertir en una en un elemento crítico para cuando empecemos a diseñar las estrategias el otro aspecto que es una oportunidad es que como lo mencionaban con la relación al estudio y también Purvi lo ratifica con los datos que ha mostrado más del 50% de esta población tiene una formación técnica profesional que nos dice que en realidad el acceso a información y la capacidad para poder tomar decisiones no es tanto el problema sino es principalmente el problema el acceso a alimentos y ese es un tema que deberíamos abordar con mayor fuerza en las estrategias para afrontar el tema de inseguridad alimentaria y el problema de malnutrición pero ahí sí es importante tener en cuenta reconociendo que en realidad este la nutrición la salud es un derecho fundamental para todas las personas hay que tener en cuenta que hay ventanas de oportunidad que son más críticas y en las que la situación de malnutrición e inseguridad alimentaria pueden ser mucho más trágicas mucho más trascendentes mucho más difíciles de revertir en relación a lo que afecta en términos de las capacidades de las personas entonces sí creo que hay un grupo más vulnerable que son gestantes niños pequeños y lactantes que deberían ser prioritarios en las decisiones que se tomen para las estrategias que estén relacionadas a mejorar la nutrición y la seguridad alimentaria de estas familias obviamente también hay que reconocer el problema serio con el tema de las enfermedades crónicas contrario a lo que se cree el tema de obesidad y sobrepeso se está incrementando mucho en las poblaciones más pobres y esto tiene que ver no tanto porque haya mayor exceso de consumo de alimentos sino la calidad de la alimentación es la que se está afectando y por tanto es otro tema importante tomar en cuenta qué aspectos creo que sí son importantes reflexionar y discutir en las estrategias para afrontar esta situación lo primero son los programas de seguridad alimentaria de asistencia alimentaria y de nutrición creo que lo más importante es cómo extender y cómo asegurar la inclusión de la población refugiada inmigrante al acceso de estos programas no es necesariamente hacer programas ad hoc o exclusivos para la población venezolana es más bien lo contrario es cómo asegurar que los programas que existan puedan facilitar la inclusión de las personas obviamente todos aquí saben y también lo ha expuesto la OPS una de las limitaciones fuertes es la documentación felizmente en el caso del seguro de salud especialmente para niños pequeños y para gestantes eso no se ha podido revertir no completamente pero digamos el tener ya una población con más de 75% de acceso a salud en el caso de los niños pequeños es un avance importante pero creo que sí es clave asegurar que los programas empiecen a revisar un poco cuáles son las barreras que hacen que esta población no pueda acceder el otro elemento clave es si a estas alturas y no solamente pensando en la población venezolana sino en general en la población peruana porque este 3.5% de inseguridad alimentaria severa en la población peruana también es crítica si es necesario repensar en programas de asistencia alimentaria que ya no los tenemos tal como como los teníamos antes definitivamente no necesariamente digamos repitiendo las mismas lógicas que tenían estos programas revisando un poco su diseño para que tengan un diseño que tenga capacidad de llegar a la gente que realmente lo necesita pero también para no perpetuarse como sucedieron en los programas que antes tenía el PRONA entonces sin embargo si a estas alturas con el nivel de inseguridad alimentaria que estamos observando con la crisis alimentaria que se nos avecina la pregunta es si deberíamos repensar bien si es necesario volver a tener un programa de asistencia alimentaria pero un programa más inclusivo que asegure que también la población refugiada inmigrante venezolana que está en insula alimentaria pueda participar de este y lo que decía lo que mencionaba Alex Esclave no pensar en una sola modalidad en este momento hay bastante avance en muchos países en los que la seguridad la asistencia alimentaria no necesariamente tiene que venir solamente a través de canastas de alimentos o entrega de alimentos en bruto en realidad ahora se utilizan otras metodologías como las tarjetas electrónicas las transferencias monetarias que son no solamente ayudan a cubrir la brecha de acceso a alimentos y disponibilidad de alimentos sino también moviliza la economía local y de tal manera que se tiene una sinergia de resultados entre estas en las intervenciones así que creo que también es momento de repensar estas nuevas modalidades de asistencia alimentaria en el caso de las tarjetas electrónicas de canje de alimentos por ejemplo ya hay presencia en el país de muchas posibilidades de acceder a través de este medio porque miles de centros de canje de alimentos que pueden usar este tipo de tarjetas y que puede ser una opción interesante para el país y el programa mundial de alimentos ha desarrollado bastante experiencia en otros países en este campo por otro lado para los niños más pequeños también vale la pena evaluar si retomamos el alimento fortificado infantil igual no solamente para la población migrante venezolana sino también para la población peruana desde la mirada de la universalidad del derecho de estas personas al acceso de alimentos y en relación al tema de comunicación que también es un tema clave yo creo que si en este caso si se necesita un esfuerzo especial para poder asegurar una estrategia de comunicación que tenga en cuenta el tema intercultural porque a veces creemos que es suficiente simplemente seguir difundiendo las estrategias que se han desarrollado en general para la población peruana en relación a cómo mejorar sus patrones y sus prácticas de alimentación pero no reconocemos las grandes diferencias con las que viene también la población venezolana con diferentes patrones que no conoce la disponibilidad de alimentos que tenemos en el país que por eso se le hace también muy complicado tomar decisiones al momento de las compras que sí es importantísima una estrategia de comunicación pero más con la mira de entender la práctica que existe en la población venezolana y la información que necesita para poder tomar decisiones asertivas sobre la compra de alimentos sobre la preparación de los alimentos más allá de simplemente decir que es sano y que no que no es sano y finalmente el acceso a los servicios de salud nutrición en realidad no es solamente entrega de alimentos y asegurar la canasta de alimentos nutrición tiene que ver también con asegurar la prevención de los problemas de malnutrición y eso definitivamente se da en los establecimientos de salud como hemos visto a pesar de que el 75% de la población tiene acceso de los niños pequeños tienen acceso a un seguro integral de salud el grave problema es que no todos pueden completar sus controles el 50% según los datos del estudio el 51% casi 52% de los niños no han tenido un control CRED es obviamente grave también el hecho de que no acceden al suplemento de hierro igual que en el caso de las mujeres gestantes entonces esa es la otra línea de trabajo clave nutrición de cómo fortalecer el acceso a los servicios de salud para prevenir para promover y obviamente en el caso de identificar situaciones de desnutrición tratarlas y justamente algo que no estamos capitalizando y que creo que necesitamos hacer es cómo monitorear los datos de estado nutricional porque sé y me corrigen que si es que no es así que el ENFOVE no ha incluido la evaluación del estado nutricional de los niños y de las niñas menores de 5 años como si se hace en el caso de la ENDS obviamente esto implica un costo más alto habría que ver si la ENDS va a tener capacidad de tener una submuestra para población venezolana o no pero deberíamos capitalizar los sistemas administrativos de información que tiene el ministerio de salud a través del CIEM del CIS para ir monitoreando qué está pasando con el estado nutricional de los niños pequeños en nuestro caso y también en el caso de UNICEF hemos estado tratando de monitorear el tema de desnutrición aguda que es una de las situaciones más graves a raíz de la inseguridad alimentaria severa son datos muy pequeños de zonas en las que estamos pero igual hay indicios de que se está dando casos de desnutrición aguda y sin embargo no se están tomando acción al respecto entonces creo que sí es muy importante tratar de monitorear el tema del estado nutricional de la población especialmente de los niños y niñas más pequeños muchas gracias muchas gracias doctora Elena por sus comentarios aportes y complementación de los hallazgos en lo relativo a tema nutricional de seguridad alimentaria a continuación vamos a pasar a nuestro bloque de preguntas y comentarios es así que procedo a compartir las preguntas que hemos tenido a bien organizar y sistematizar en base al expertise técnico de cada uno de nuestros ponentes arrancamos con la primera pregunta dirigida a Curvy Patel nos pregunta si pudieras compartirnos una breve reflexión acerca de las condiciones laborales de manera cotidiana se habla acerca del acoso laboral relacionado al tema de género que podrías comentarnos y más importante cómo podríamos abordar esta problemática adelante Puru muchas gracias por la pregunta la reflexión general es que cuando estamos hablando en temas de acoso sexual siempre estamos hablando de una diferencia de poder es decir que el empleador tiene más poder que la persona que está trabajando para el empleador entonces en temas de poder ¿de qué estamos hablando? en general para mí el criterio más importante aquí es el nivel de formalidad del trabajo sabemos que hay un alto nivel de informalidad de trabajo en general en mercado y con esta falta de formalidad igual viene un poco más de poder al lado del empleador entonces para promover la formalidad lo más que posible sería el primer paso ¿qué significa eso? siempre regresamos al reconocimiento de documentos para explicar y para trabajar a la mano con buenos empleadores para reconocer los documentos con que cuenta la población venezolana para reconocer el derecho a trabajar que viene con todos esos documentos y para promover la formalidad con base en los documentos y el reconocimiento igual en temas financieros instituciones financieras todo este ambiente que está vinculado con trabajo decente es muy importante para empezar con el tema de documentación y formalización la otra cosa que siempre es muy importante no siempre pero el nivel de salario normalmente entrega un poco más poder del empleado entonces si podemos como mencionado antes aprovechar del nivel y los perfiles dentro de la población venezolana en temas de capacitación formación y experiencia previa podemos ofrecer más oportunidades y más opciones más que nada en el mercado laboral para mejorar el nivel de ingresos para que una persona no se siente que tiene que quedarse en un lugar o una situación de empleo abusivo por falta de opciones para salir entonces eso igual es algo muy importante y finalmente voy a regresar un poco voy a mencionar este tema solamente porque es un ambiente en general pero el tema de percepción de hipersexualización de mujeres refugia migrante es muy importante para tomarlo en cuenta en todas nuestras campañas de comunicación no solamente en temas de protección igual en temas de empleo y para asegurar que estamos promoviendo una perspectiva profesional de las mujeres venezuelanas refugia migrante que quieren insertarse en el mercado laboral igual con énfasis en toda la capacidad que tiene todos los beneficios que ofrecen a los empleadores para entregar un poco más poder a tomar decisiones en el mercado laboral y bajar un poco el riesgo de trabajo explotador el último punto que voy a decir sobre esto es que es muy importante especialmente para nosotros con nuestros socios para fortalecer la identificación de casos de acoso sexual o acoso en el ambiente laboral específicamente en temas de datos cuál es el número de datos cuál es el nivel de datos que están viendo o el porcentaje de los casos que han podido vincular con un empleador o otro empleador cuál es el porcentaje de mujeres que sí están quejando de esta misma cosa esta información siempre nos ayuda para tomar decisiones y hacer incidencia directa pero igual para ver cómo podemos mejorar condiciones laborales y finalmente el punto final sería para fortalecer los canales de las rutas de canalización de casos sabemos que en el sector humanitario es muy fácil para trabajar en como ejes separados y no transversalizados necesariamente hay un grupo que trabaja en temas laborales hay un grupo que trabaja en protección de mujeres hay grupos que trabaja en temas de salud es muy importante que estamos desearando mejor rutas de atención y mejor canalización entre ejes de trabajo y entre organizaciones así si estamos identificando por ejemplo a nuestro lado de medios de vida casos recurrentes de temas de acoso sexual o acoso laboral dentro del ambiente de espacio laboral es muy importante que ya tenemos desearado buenas líneas de canalización de casos por si acaso que una persona quiere poner una denuncia o si no quiere seguir con una denuncia para dar opciones de qué quiere hacer con base en su experiencia y para empoderar y dar la decisión a la persona decidir cómo puede seguir con su vida y decidir cómo recuperar su salud en ese sentido Muchas gracias Purvi por tus respuestas bastante importante la articulación que nos planteas entre el reconocimiento de documentación y el fortalecimiento de las capacidades y herramientas que el migrante o refugiado pueda tener para poder reducir este riesgo de encontrarse en un empleo que no sea de calidad que sea indigno en sí mismo me sumo al llamamiento para fortalecer estas rutas derivación de atención y la transversalización de las actividades que realizamos cada uno desde nuestras organizaciones Ahora pasando a la siguiente pregunta tenemos una pregunta dirigida a la doctora Lena dice lo siguiente usted ha tenido bien en plantearnos la necesidad de identificar nuevas modalidades de asistencia alimentaria ir más allá de las clásicas canastas de alimentación y empezar a pensar en transferencias monetarias en vouchers o tarjetas de alimentación en este sentido nos consultan ¿cuál es el papel de las ollas comunes y los comedores populares? ¿cuál es su vigencia actualmente? Gracias gracias Guillermo me parece una pregunta súper importante porque justamente ahora hay toda una discusión en relación a este tema lo primero es reconocer el valor de las ollas comunes como una organización que realmente ha sido se genera autogestionariamente y se sostiene resolviendo un problema crítico en la población peruana definitivamente cada vez se está regulando un poquito más el tema de las ollas comunes primero para que tengan un registro porque no se tenía registro de estas se está construyendo el registro el MIDIS lo está haciendo y lo segundo para ver también cómo asegurar el presupuesto para que puedan acceder a alimentos que eso es también algo que el gobierno está aprobando presupuestos cada vez más este digamos teniendo en cuenta que esta situación es cada vez más crítica ya se están asegurando algo de presupuesto aunque esto no es suficiente entonces sí creo que es importante el rol tanto de los de las del programa de PCA de complementación alimentaria que tiene uno de sus programas los comedores y el tema de las ollas comunes pero sí creo que hay que ver cómo asegurar su atención oportuna y adecuada y en ese sentido el tema de digamos empezar a discutir nuevas tecnologías o nuevos mecanismos de transferencia de fondos o de uso de tarjetas porque creo que en realidad una gran ventaja del uso de las tarjetas de canje de alimentos es que también te va a dinamizar la economía local de la zona en la que van a hacer el canje de estos alimentos pero además te va a asegurar que esos esos fondos van a ir alimentos con las transferencias alimentarias las transferencias monetarias que también es un buen mecanismo no necesariamente te vas a asegurar de que esa transferencia sea utilizada directamente en alimentos en cambio con las tarjetas o vouchers si esto es este digamos no hay forma de que no lo que no lo utilicen que no sea en alimentos pero las da obviamente la ventaja de comprar en las zonas en sus zonas locales de utilizarlo complementando los recursos que ellos pueden estar recabando o también de donaciones que reciben muchas veces de otras entes o por ejemplo de rescate de alimentos con el banco de alimentos y eso de alguna manera flexibiliza y ayuda o les ayuda a tomar mejores decisiones a estas organizaciones entonces definitivamente hay que repensar el tema de la asistencia alimentaria en estas zonas lo que se ha mapeado es que las ollas comunes se han instalado justamente en el mayor en la mayoría de los casos no en todos pero en la mayoría de los casos en zonas donde no está llegando el PCA donde los comedores no están llegando y justamente son zonas de altísima vulnerabilidad entonces es en casi naturalmente se han instalado ahí donde la población lo está necesitando entonces tienen como que la mayor necesidad de asegurar que puedan tener los recursos para mantenerse en especial ahora que se viene la crisis alimentaria lo que sí habría que asegurar también es que el diseño de esto sea lo más adecuado posible que el diseño permita no solamente llegar a donde se debe llegar que está obviamente asistiendo población de altísima vulnerabilidad sino también qué va a pasar cuando ya esas necesidades no estén ahí cómo se va a manejar el programa para que no tenga los problemas que tuvieron hace mucho tiempo los programas de asistencia alimentaria del PRONA entonces el diseño de ingreso de salida de hasta cuándo cómo se va a medir la vulnerabilidad en ese territorio son claves en este tipo de en este tipo de programas muchas gracias doctora Elena por su respuesta a continuación paso a compartir una pregunta dirigida al doctor Hernán doctor Hernán en su experiencia ¿por qué aún se mantiene una alta brecha de la población migrante para acceder al CIS? hay muchas campañas y muchas organizaciones trabajan en ello sin embargo no logramos que sean parte adelante doctor Hernán gracias Guillermo mira yo creo que si uno analiza las las cifras 2019 a 2022 creo que muestran resultados y avances realmente notorios claro cuando uno sobre todo en el último en el estudio que se hizo entre acción contra el hambre y nosotros con la organización panamericana cuando uno estratifica cuando lo hace ya digamos por grupos de edad vemos que realmente hay avances también importantes sobre todo claro en menores de 5 años en las gestantes pero en 60 y más y también en los otros grupos hay un incremento que hay brechas claro que hay brechas pero hay que claro profundizar mira experiencias como en el caso de Colombia Colombia también ha acogido un número importante de migrantes procedentes de Venezuela y una de sus digamos una política ¿no? de y no es de gobierno sino también diría que una política de estado de cómo asegurar a la población y ha tenido también una digamos un incremento en la afiliación de esta población por lo tanto uno puede esperar resultados en digamos en el corto si esperaría en el mediano plazo igualmente aquí quiero hacer también como no un paréntesis pero tener en cuenta lo siguiente los países en general muchos países de la región el caso Perú tiene un digamos la cobertura en un seguro es muy 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 notoria es muy representativa estamos hablando casi del 96% un porcentaje alto en el tema de CIS seguridad social y privado que digamos no es un porcentaje alto pero lo hay pero ¿por qué lo comento? porque yo puedo tener un seguro ¿cierto? pero cuando hablamos de acceso ahí viene otro concepto el acceso efectivo yo puedo yo puedo tener ingreso a un a un servicio de salud me prestan una la atención una consulta servicio de emergencia etcétera eso es muy digamos vale la pena y digamos es necesario pero a veces cuando uno habla de acceso efectivo hubo una resolución de mi problema pude recibir digamos los medicamentos los insumos y muchas veces eso no se encuentra y no estoy hablando digamos del caso de Perú eso pasa también en Colombia y en otros y en otros países y eso va a tener una digamos va a incidir en el tema del gasto de bolsillo miren como esas cifras cuando uno dice el gasto de bolsillo en Perú en este momento ha tenido un descenso comparado hace unos dos tres años antes era el 38% ahora está el 28% eso es bueno ¿sí? pero tiene que seguir bajando y cuando uno compara sistemas de salud también sólidos caso de Chile o de otros países el gasto de bolsillo sigue siendo alto por lo tanto mire que tener seguro es necesario es importante pero también tiene unas repercusiones que creo que ese análisis tiene digamos una hay que hacerlo a mayor profundidad pero es lo que yo podría decir para terminar Perú viene haciendo ingentes digamos esfuerzos hay que reconocerlo y eso yo creo que en la medida de poder seguir no solamente aumentando en el número sino ustedes vieron otros elementos como no es tener a poder ingresar a un servicio de salud sino también la calidad y otros factores que están ligados a una buena atención gracias muchas gracias doctor Hernán por su respuesta por la puesta en valor del acceso efectivo a este servicio por el reconocimiento también de los esfuerzos que Perú viene realizando como nación y por invitarnos también a pensar y a remitirnos en experiencias de nuestros países hermanos a favor de fortalecer nuestra propia respuesta integral ahora habiendo respondido a esta última pregunta damos por finalizado el espacio para comentarios y preguntas a continuación escucharemos las palabras de la embajadora María Antonia Mazana para dar la clausura al presente evento adelante con las palabras por favor señora América Arias directora país de acción contra el hambre señora Camila Selly señor Miguel Urquía coordinadores del grupo de trabajo para refugiados inmigrantes señoras y señores quiero agradecer en nombre del ministerio de relaciones exteriores la invitación alcanzada para clausurar este evento que ha sido organizado por acción contra el hambre y la plataforma R4B presentando el estudio multisectorial en personas refugiadas inmigrantes de Venezuela que viven en Lima metropolitana como todos ustedes saben la dirección general en mi cargo aborda el tema de nuestros migrantes y refugiados desde dos ámbitos el eje denominado extranjeros en el Perú de nuestra política nacional migratoria del año 2017 al 2025 la cual es ejecutada por la mesa de trabajo intersectorial para la gestión migratoria y la coordinación del otorgamiento de calidad migratoria humanitaria para los ciudadanos venezolanos en ambos casos el apoyo de las agencias de Naciones Unidas y de las organizaciones no gubernamentales es crucial para apoyar el trabajo que realizamos las instituciones del Estado cuyos recursos como todos también saben no son suficientes pero que pese a ello siempre prima el profesionalismo el compromiso y la solidaridad ello se debe evidenciar en la labor que realizan los grupos de trabajo de la mesa migratoria ante cualquier eventualidad a cualquier hora y desde cualquier lugar del país los miembros y participantes siempre están disponibles para encontrar una solución rápida y efectiva para los casos presentados desde sus diversas competencias debo resaltar la colaboración de Acción contra el Hambre en el grupo de trabajo de salud cuya presentación nos amplió la perspectiva para abordar el tema de la nutrición y gracias a los resultados de este estudio podrá tener un mejor panorama de atención deseo por tanto resaltar que las conclusiones del documento son de especial interés ya que servirán como insumo y complemento a las diversas actividades que vienen realizando los miembros de la mesa migratoria el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática INEI se encuentra preparando los análisis de los resultados de la segunda encuesta de la población venezolana en el Perú la ENPOVE y la información contenida en este estudio servirá para compaginarla con los resultados de la encuesta por su parte el grupo de trabajo de inserción socioeconómica se encuentra elaborando una estrategia nacional que considera la población migrante refugiada y de acogida en la que la data del estudio será de utilidad para dicho fin en tal sentido nos comprometemos a difundir el informe entre los miembros de la mesa migratoria y sus grupos de trabajo y coordinaríamos una presentación en dichos espacios gracias a este documento podemos seguir articulando esfuerzos para brindar una atención precisa a nuestros migrantes y refugiados es el deber y el compromiso de todos nosotros y confío que seguiremos haciéndolo con el entusiasmo y la dedicación que nos caracteriza sigamos trabajando juntos por este noble fin y por una sociedad mejor integrada muchas gracias gracias gracias